La, 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 la. Solta lo que desean, sabroso y a tu hija probar, tu figura deliciosa, Es para el mundo, de verdad, y ti no quiero ver Y no me quiero iniciar, pues tú me quieres matar Eso no se va a poder, aunque tú no quieres, no puedes Mamá, no me va a comer 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 Mamá, no me va a comer